No es defender la vida. María Luisa Storani, les comento que con Manuel Garrido vamos a presentar esta semana un jury a la jueza Rustán por dictar medida infundada. Está adelantando lo que van a hacer. ¿Sabían que en Argentina tiene tres veces tasa más alta de mortalidad materna por aborto clandestino que Chile y Uruguay? Se pregunta María Luisa Storani. Lesbianas y feministas, según el Ministerio de Salud, cada mujer aborta en promedio dos veces en su vida. Si una no abortó, otra lo hizo cuatro veces. Pero siempre el tema es en qué condiciones se hace. Y lo interesante, Julieta, Manuela, amigos, de lo que van a ver ahora es cómo se discute, cómo se vive esto dentro de una familia. Camilo Blasjaque, que es un entrañable amigo de nuestro programa, poeta, periodista, muy jugado como persona, tiene una institución que se llama Todo Piola Audiovisual. Ellos hicieron una pequeña película, nosotros la vamos a sintetizar en dos o tres minutos, de cómo se discute este tema, más allá de los números, de las estadísticas, cómo es el aspecto humano, todo lo que se discute detrás de la toma de decisión. ¿Qué pasó? ¿Qué dice aquí? ¿Tenés una atrás? ¿O que andás comprando un té de embarazo? ¿O que ella escuchó hablarte a vos con tus amigas? ¡Y la reflashé! No, no, reflashé, no, no. Ella te escuchó hablando a vos con tus amigas. Quiero que vos me digas la verdad. Sí, estábamos hablando de la Melo. ¿De la Melo? Sí. ¿De ella? Sí. ¿Qué, vos estás embarazada? ¿Tu mamá sabe? No, no, mentira, mami, ella. ¡De ella, papi, a mí! No, vos calláte, no. Acá no estás en el hueco del ocho, ¿eh? Sí, la reflashé, la reflashé, la reflashé. Acá no vengás a hablar así que no estás en el hueco del ocho, ¿eh? Quiero que me digas que ella te escuchó hablando a vos con tus amigas y quiero que vos me digas la verdad. ¡Es para que se le crea a ella que me pregunta! No, no le estoy creyendo a ella, que estoy preguntando a vos. Quiero que vos me digas la verdad. Yo te llevo a la meta del infuanzo, me digas que estás embarazada. No te hagas la mala con tu hermana porque estás hablando conmigo. Vas a agarrar tus dos mugres que tenés porque dos trapos locos me tenés y te vas a ir de esta casa. Así nomás. Y me imagino que si estás embarazada es porque tenés un novio legal, trabajador, que creo yo que te va a sacar adelante. Te lo tenés que sacar, boluda. ¿Para mí? Es que yo no lo quiero sacar, este guacho. No, no te lo haces acá. Vos estás loca, ¿no? Vea. Sí, sí, ¿para qué lo quiere? Que se lo saque. Pero, mirá si se lo vas a sacar, ¿no? Vea. Vea, yo con una mina que por ocho gamas te lo saca, no te dice nada, no te buchonea nada. Así que si querés, vos avísame. Bueno, dale, yo voy a arreglar con vos. Eso sí, tengo que primero conseguir la plata. Conmigo, no contés. Si vos te lo sacás, a mí no me vale más. Cuánta soledad y qué pequeñas para tener esas que discutir de algo que si hubiese una salud pública dispuesta, quizás puede verdaderamente aconsejarlas y ayudarlas. Totalmente. Y también no llegar a una situación. Hay algo que es una realidad, ninguna mujer aborta porque le parece lo mejor que le pasó en la vida, ni festeja con orgullo. O sea, es una situación terrible para una mujer cuando llegás a eso. Puede ser producto de una violación, puede ser porque el método anticonceptivo falló, porque no funcionó. Te dejó tu pareja, cambiaste de parecer o tenés 15 años. Y además hablemos que en este país, se diga lo que se diga, no hay educación sexual en los colegios. Yo también fui a colegio público, no tuve jamás ni un videjito ni nada que me explicara nada. Y sí en un colegio público tenía cruces cristianas en las aulas. Entonces, el proyecto de ley presentado en el Congreso habla del derecho al aborto, primero porque es una decisión para disponer sobre el propio cuerpo. Después es un derecho, no una obligación. No se obliga a nadie que no quiera ir a abortar. Veremos más adelante en el programa, Manuela, cómo además donde la ley protege a las mujeres hay menos abortos. Vamos a poner un caso en números además, muy concreto, y con el aval de un sacerdote que hablará de una manera muy inesperada. Claro, es en Cuba. Ya lo veremos más adelante. ¿Qué dicen en el Twitter? Bueno, tenemos variadito, Víctor Hugo. Vamos a comenzar con el de Diana Mafia. Dice, el aborto es la resolución del conflicto entre una maternidad forzada y la interrupción del embarazo. La mujer es el sujeto. Luisa Storani, ninguna mujer se embaraza para abortar. Lo mismo que decías vos, Manuela. Diana Mafia, el aborto es una cuestión de salud pública. El Estado debe intervenir. Es también una cuestión íntima. La mujer debe decidir. Lesbianas y feministas, el último. El bloque del Frente para la Victoria es el que más firmas tiene en los dos proyectos para legalizar el aborto. Todos estos en arroba BDL Víctor Hugo. ¿Algún comentario? Es muy controversial lo que dicen las chicas lesbianas y feministas, porque por más que el bloque kirchnerista tenga muchas firmas, fue el mismo bloque que el primero de noviembre pasado. Faltó en masa al Congreso para no discutir. Nosotras vemos que esa estrategia parlamentaria de disuasión de algunos diputados ha fracasado en el país, porque como el gobierno no lo quiere dar, es un bloque justamente y faltó en masa. Y por eso el proyecto de ley se cayó y este año se tuvo que presentar nuevamente. Entonces, ahí por más que haya firmas, no hay voluntad política. Todavía. Todavía. Son contextos a veces. Yo me permito mantener un optimismo de que en algún momento nos encontremos con que es lo primero de la agenda. Porque un gobierno que se siente de izquierda, no se puede ir, si es que en algún momento se tiene que ir, sin haber hecho justicia en este tema. Tengo muchas dudas por eso y por eso nos vamos a movilizar el primero. Bueno, nos vamos a ver muchas veces, Manuel. Nos vamos a ver muchas veces. El primero hay una movilización. Después vamos a hablar de esto, justamente el primero de noviembre. Pero hemos hablado del papel de la Iglesia, ¿verdad? Sí. No educación sexual, no preservativo, no despenalización del aborto. Exacto. Es una cadena demasiado fuerte y demasiado vigorosa, con una gran presión. Ya estamos viendo lo que ha ocurrido con Macri, que va a vetar algo bastante por debajo de las reales aspiraciones de las mujeres en el mundo. Por esa presión, sin dudas. Vamos primero a poner algo que es una sonrisa, a partir del dolor que implican ciertas imágenes que van a ver. Esto se llama Catolicades, es algo que se presenta en México. Les va a interesar mucho. Prudencia, ¿qué pasa? Ay, Sor Juana, tengo siete semanas de embarazo y los doctores dicen que tengo un problema de salud serio, que me puedo morir si no interrumpo mi embarazo. Esto es algo muy triste, Prudencia. Lo siento profundamente. ¿Puedo ayudarte en algo? Yo no quiero asesinar a nadie. Pero, Prudencia, eres la feligresa más piadosa que ha pisado la tierra. ¿Cómo puedes decir eso? Lo dijo el padre Beto el otro día. Aunque la mujer tenga complicaciones de salud, eso no le da derecho de asesinar a su bebé. Tu salud y tu vida es tan primero que cualquier cosa. Solo tienes siete semanas de embarazo. Y aunque el embrión tiene un valor, aún no es un bebé. Ya quisiera ver yo qué diría el padre Beto si estuviera en riesgo su vida. Yo no quiero morirme. Tengo a Luisa, mi hijita pequeña. Me voy a condenar. La iglesia no tiene por qué condenarte. ¿Has escuchado alguna vez de San Antonino? ¿Quién? Había una vez en Italia, en el siglo XV, un obispo dominico de nombre Antonio, al que la gente le decía de cariño, Antonino, de tan bueno que era. Antonino estaba a favor de los abortos tempranos para salvar la vida de la mujer embarazada y lo escribió en un libro llamado Suma Teológica. Ahí dice que la madre tiene un ius prius, es decir, un derecho anterior a la vida. Fue declarado santo en el siglo XVI. No sé cómo agradecerte por enviarme a los servicios de salud. Ay, Sor Juana, la doctora me trató muy bien y me explicó todo. Y no olvides que la ley te protege. Por suerte mi marido estuvo a mi lado. Y el buen San Antonino. Aunque fue una decisión difícil, me siento tranquila. ¿Qué nuevo santo es ese, Prudencia? San Antonino. ¿Y qué hace? Tuve un problema grave de salud. Prudencia, por Dios. ¿Y por qué no me dijiste antes? Pero San Antonino me ayudó y ahora estoy bien. ¿Ah, sí? Déjame prenderle una vela. Habla, ¿no? Sí, pero yo no conozco muchos San Antoninos cuando voy a los encuentros de mujeres. Yo lo que encuentro son tipos enormes gritándonos asesinas y demás. La verdad que es muy progresivo que hayas católicas que digan yo estoy a favor. Yo me encontré en la calle los otros días con una mujer que me dijo espontáneamente soy católica, te felicito, estoy de acuerdo con vos. Pero justamente esas mujeres es una cosa. Ahora, la institución de la iglesia... Pero yo creo que la institución es una cosa, pero dentro de los católicos la discusión es tan amplia como en el resto de la sociedad sin ningún tipo de duda. Yo también soy católico. Claro, si hay 700 mil abortos... Candidatos son también católicos y bien distinto que piensan aún siendo católicos. Claro, y si hay 700 mil abortos seguro que eso incluye alguna católica también. Sí. Eso seguro. De todas maneras son batallas que a la larga se pierde por parte de la iglesia. En vez de... Uno piensa con todo respeto, ¿no? Porque el tema es muy delicado. De ayornarse y acompañar esos movimientos que indefectiblemente van a dar determinado tipo de respuesta, se queda al margen en una oposición cada vez más dura y cada vez más tozuda. Veamos algunas de las batallas que ha perdido ya la iglesia en la Argentina. En los más de 2.000 años que tiene de vida, la iglesia católica ha llevado adelante innumerables batallas. Muchas de ellas intentaron impedir avances científicos o conquistas sociales. En nuestro país, la curia también desarrolló sus luchas. En los 80, los obispos propusieron una extraña solución para lo que consideraban un problema, la homosexualidad. Yo pensé una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que vivan como una especie de país aparte. La respuesta de la sociedad y el gobierno fue legalizar a la comunidad homosexual argentina como asociación civil en 1984. El primer y principal, la derogación de toda la legislación represiva. Ante la tranquilidad de que a la homosexual no se la llevan preso en la calle, podamos empezar a debatir otras cuestiones. Esta fue una escaramuza. La gran batalla llegó tres años más tarde. En 1987, el gobierno de Alfonsín envió al Congreso la ley que permitía el divorcio. La jerarquía eclesiástica, que estuvo en silencio durante la dictadura, convocó a las calles para impedir la sanción de la ley. Estamos en contra, porque va en contra de nuestras familias. Hay que reverlo, ver también si hay posibilidades de volverse a unir, que es lo principal, y si están casados bajo la ley de la iglesia. Pese a las presiones, el divorcio es ley. Hoy, los legisladores tenemos la responsabilidad de tratar esta reforma, y para hacerlo, debemos actuar libre de presiones o condicionamientos. Es una movida del diablo. Así se refirió el cardenal Bergoglio a la ley de matrimonio gay. El matrimonio igualitario también es ley. Otra batalla perdida por la iglesia y ganada por la sociedad. Mientras el Estado está ausente, la iglesia alista sus tropas para la que será la próxima gran batalla, la despenalización del aborto. Se trata de afianzar en el mundo la dictadura del relativismo, en que todo vale igual. Y en nombre de esta especie de religión secular de los derechos humanos, se niega el derecho fundamental a la vida. Es una de las espadas más importantes de la iglesia católica. Aquí ya vemos cuál es su idea al respecto. Quiero mostrarte, Manuela, más adelante, y a ustedes amigos, lo que ocurre en Cuba, también con la iglesia católica. Julieta, ¿qué nos dicen en el Twitter? Tenemos aquí, Víctor Hugo, el primero de Julieta Ortega. Dice, pro vida, estar a favor de la legalización no es estar a favor de la muerte. Defiendo el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Uno de María Luisa Storani. Siempre lo decimos, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Lesbianas y feministas tuiteó, quien bloqueó el primero de noviembre fue el grupo A y la coalición cívica. Los mismos que bloquean la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual.